Esta noche, es innecesar, recibe la ciudad. Yo soy un miro, camino de su mano, y voy a tener su mano, pero si yo digo, yo voy a confesar, yo voy a pasar, yo quiero descansar, recibe la esposa, No quiero que me pase No te paso contigo Cristo es el cielo Hoy te conoce Vamos a hablar con el rito Todos los verdades que hicieron Le gusta amor Que me quede ser el amor Que más es que alguien Con un beso en las maneras Que me regale Una hermosa luz de roja Que se me da Y ese día más Que no voy mi boca Más nunca duda de su amor No hay que esperarse De gas no se debe No lo que pueda No me olvidarse Que no me cruce Por su grande Que la visión va a rogar Eres amigo ¡Eres tu mamá! ¡De abrigo de mujer! ¡Eres tu mamá! ¡Eres tu mamá! ¡De abrigo de mujer! Con mucho cariño Para todos ustedes Los verdades 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 Y es la verdad, y es el que más, una madre loca Más tú que duro de su amor, no hay que esperarse De las más fieles de lo que fuera el mundo al final De donde crucen, dulcemente traicionarla Eso me digo, es por la paz